¿Qué personajes? Otra vez, en vivo, es que tremendo concierto que se han marcado, porque es que estoy viendo que María Becerra sale a cantar con qué personajes, oye mujer, ¿qué? ¿me entiendes? Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy el Abadamo, el Valenciano, ¿cómo estáis? ¿Qué personajes? Y María Becerra en el Movistar Arena, me muero, por favor, gracias, vamos. Esto es un featuring real, o sea, Chad, ¿podéis mirar si esto es un featuring real o no? La gente, la gente enloquece, la gente estalla, la gente vibra, porque la nena de Argentina que va a entrar en acción, papá. La gente, María Becerra, dice una palabra. No hay feature inversión estudio. Cúmplanos el sueño, cúmplanos el sueño, qué personajes es FT María Becerra, por favor, soon, saquen esto, dropeen esto, hagan magia, you know. ¡Qué barbaridad, tío! Son unos genios, son unos genios, tremendo, tremendo featuring, papá. Tremendo featuring, o sea, que están cantando aquí los dos, es precioso, como el match de las voces de María Becerra, es que es increíble. O sea, cuadra perfecto, tío, es una auténtica barbaridad. Entiendo que esto fue después de Abel, porque ya está el confeti en el suelo, que si no has visto la reacción la tienes por el canal, Abel Pintos también en directo. Y aquí tienes mi Instagram, la bomba arrabaja, si no me sigues, vas, me sigues, me envías un besito, te envío 100 milímetros, lavadoma, ni mi niño precioso, el valenciano, guapetón. Lo que tú quieras, razonarte a este tema de María Becerra, de qué personajes, y yo lo hago encantadísimo. Y si por ningún casual de la vida, el destino del universo no estás suscrito, suscrita al canal de YouTube, dale abajo al botón y apóyame suscribiéndote, que me ayudas muchísimo. Los Forbidden son increíbles, eh. Increíbles, chav. Increíble. Increíble. La gente estalla, es que la gente estalla, chav. La gente estalla, la gente estalla, la gente estalla con esto. Y yo me enamorado de ti Y puedo ver la piel Porque te da lo que quise Y yo me enamorado de ti Y puedo ver la piel Y tu bien conquistado Dios Y yo me enamorado de ti Y tu bien conquistado Dios Es que, es que musicalmente estoy gozando, chato. O sea, yo estos dos regalos, de María Becerra y Abel Pintos, no tienen ningún tipo de sentido, ¿me entienden? O sea, me parece una barbaridad, es que es una locura, es que es una locura. O sea, me parece una locura. O sea, me parece una locura. O sea, me parece una locura. Es que el rango y el registro vocal de ambos Es tan bonito, es tan bueno, es tan grande Chat, o sea, no tiene ningún tipo de sentido O sea, no tiene ningún tipo de sentido Chat, o sea, me parece una auténtica barbaridad Es que esto es una barbaridad Dios Es épico, esto es épico, chat Esto es épico Nada, el adlib me mola cuando María Becerra mete los adlibs Muchísimas gracias, es que todo el público, tío Se vuelca, chat, se vuelca Con el baile que te dure a donde, solo por hoy, solo por hoy Tuyo mi corazón, las malitos te haces Genios, tío Qué genios, tío Genios, tío Genios, eh, chat Genios La gente ¡Dale, Maris! Genios, chat Genios, increíble Hasta aquí la reacción Si te ha gustado, dejad un like Y suscríbete para apoyar al canal Yo soy Ladome, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que va a ir la vida con música de lo más bonito que tenemos Les quiero Un salado